Buen día, miren lo que vamos a editar hoy. Vean esta belleza de criatura y de edición. Realmente estoy muy satisfecho con este trabajo. Este es el resultado al que vamos a intentar, vamos a llegar. Y cuando digo intentar me refiero a que cuando haga la nueva edición no va a ser exactamente igual. Porque nunca es exactamente igual. Siempre hay algunas pequeñas diferencias. Pero básicamente este es el trabajo que queremos hacer. Y cuando digo queremos es porque yo deseo que ustedes lo hagan conmigo o lo aprendan a hacer y lo practiquen. Y bueno, les voy a mostrar cómo era originalmente la fotografía. Esta es la fotografía de la que vamos a partir para hacer esta edición. La fotografía está preciosa, es un JPG, esto no es un RAW, pero bueno. Y a esto le modifiqué los verdes. ¿Cómo le modifiqué los verdes? Se los modifiqué con una corrección selectiva. Es esto que está acá. Esta capa que vamos a poner acá, original, tiene dos ajustes de corrección selectiva. Bueno, el primero, ahí ustedes ya notan la diferencia. Pero yo quería acentuar aún más. Entonces lo único que dice, esta corrección selectiva trabaja únicamente sobre los verdes. Verdes y amarillos. Amarillos, un poco hacia el cian, un poco hacia el magenta. Y los verdes también hacia el cian. Y el magenta hacia el otro lado. Solamente en esos dos canales de colores. Esta corrección selectiva la dupliqué. Y ahí tenemos más acentuado el cambio. Entonces esto lo cierro. Después tenía que agregarle la superposición de fondo. Que es esta que tengo acá. Este es el overlay. Es una imagen de otro lugar que fue agregado en ciertos sectores. Yo esto no lo voy a hacer. Simplemente se los estoy mostrando para que ustedes vean el proceso que tuvo. Ahí agarro. Este es el fondo que le coloqué. Y tiene exactamente los mismos ajustes que habíamos utilizado anteriormente. Los dupliqué y los coloqué en este grupo. Para que trabajen sobre el overlay. Ahí está. Eso es todo. Antes de agregar los overlay y los ajustes. Entonces yo combiné todas las capas y extraje al niño. Porque lo voy a necesitar. Que es acá. Este bebé que está acá. Es esto. Es combinar todas las capas sin los ajustes. Porque yo no quiero que los ajustes trabajen sobre el bebé. Solamente sobre el fondo. Se combinaron esta capa y esta capa. Y cuando combiné esta capa me quedó esta que está acá donde dice recorte niño. Ahí es la extracción. Esto lo dejo en stand-by. A partir de ahí empiezo a agregar los distintos ajustes. Para que actúe sobre la imagen. Pero como yo ya tengo el nene recortado. Al bebé no se vuelve más yendo. Que es lo que quiero evitar. Todo esto es la parte del ensamble. Esto lo voy a cerrar acá. Todo esto vendría a ser el ensamble. O sea, el ensamble quiere decir que es la unión del sujeto, el bebé. Más el fondo con el overlay. Y los ajustes de color. Que yo les vaya a agregar. Para empezar el trabajo final. En este grupo yo tengo todo lo que hice. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces. Esta es la capa donde está el grupo donde está el ensamble completo. El bebé más el fondo más los ajustes del fondo. Voy a combinar todas las capas. Control Alt Shift más E. Y me va a dar otra capa. Esta capa la voy a duplicar en una nueva ventana. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con acciones. Y las acciones tienen que correr en una capa nueva. Porque van a aplanar la imagen. Entonces. Van a perder la información que tengan abajo. Nuevo. Ok. Acá está. Perfecto. Y a partir de acá me voy a empezar a fijar. Cuáles fueron los pasos. Que yo les fui agregando. Acá dice suavidad de piel. Muy bien. Entonces. Quiere decir que en esta capa. Tengo que agregar. La acción de suavidad de piel. Recuerden que para que la acción trabaje correctamente. Para que las acciones en general trabajen correctamente. Esta capa tiene que estar aplanada. Entonces. Se van a capa. Acoplar imagen. Y les va a salir fondo. Y con el candadito. Entonces. Se van a donde dice acciones. Y vamos a colocar suavidad de piel. Y hago correr la acción. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pintar. Voy a pintar. Sobre. La piel del bebé. Ahí está. Vamos a poner. Una opacidad. Y un flujo al 100%. Para ver cómo queda. Total. Esto se puede modificar. Sobre la máscara negra. Voy pintando. Y. Acá cuando pinten. No toquen los ojos. Ni las partes. Que. Que tengan. Un relieve. Cuando me digo. Cuando me refiero a relieve. Donde haya mucha luz y sombra. No queremos. Aplastar completamente. El rostro del bebé. Acá chico un poquito más el pincel. Unos puntitos ahí. Acá en la pera. Y después. Vuelvo a agrandar un poco el pincel. Para los brazos. Fíjense que acá hay una raya. Una sombra. No paso el pincel arriba de la sombra. Porque si no voy a eliminar esa sombra. Y no quiero eliminar la sombra. Ahí voy. Acá también. Que los detalles queden. Que no se eliminen completamente. Acá chico un poco el pincel. Porque tengo varias rayitas. Entonces. Lo que quiero es que las rayitas esas queden. Porque eso es lo que le da. Realismo. A lo que estamos haciendo. Si no quedaría aplastado. Perdería efecto 3D. Que es lo que. Tienen todas las cosas. Si no estaríamos trabajando en un plano. Bueno. Ahí está. Esto es suavidad de piel. Esta capa. Este grupo. Lo voy a duplicar. Acá. Donde estábamos trabajando. Para no ir perdiendo los. Pero. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a cerrar. A partir de acá. Porque estos son los ajustes. Voy a cambiar el nombre. Para que ustedes entiendan. Estos son los ajustes previos. Ajustes previos. O sea. Esto es lo que yo ya hice. Y a partir de acá. Esto es lo que vamos a empezar a hacer. Aquí comienza. Aquí comienza. La nueva edición. Ahí está. La suavidad de piel. La vamos a duplicar. Acá. En sin título 1. Ok. Y ahí está. Esto es. Suavidad de piel. Esto vamos a agruparlo ya. Control G. Y esto lo vamos a llamar. Nueva edición. Nueva edición. Nueva edición. Ahí está. Es en este grupo. Donde nosotros vamos a trabajar. En este grupo. Es donde ya tenemos la información. Voy a estirar un poquito esto. A ver. Ahí está. Ok. Bueno. Volvemos al documento. En el que estábamos trabajando. Que es. Este es el sin título 2. Y acá lo que voy a hacer es. Aplanar de vuelta. Toda la imagen. Porque. Acoplar. Porque. Voy a hacer correr otra acción. Capa. Acoplar imagen. Ahí está. Me sigo fijando. Cuáles fueron los pasos. Ahora pintura. Perfecto. Vamos a agregar pintura. Pintura Solari. Que es esto que está acá. Dejamos que corra. Bueno. Atienden acá. Acá. La acción. Lo que nos. Nos empasta todo. Nos vuelve como si fuese una pintura realmente. Pero nosotros no queremos que quede exactamente así. Entonces vamos a sacarle un poquito de relleno. Empezamos a quitar un poco de relleno. Un 75 vamos a poner. Y nos fijamos. Qué tal se ve. Ahora. Vamos a agarrar. El pincel. Una vez que le sacamos el relleno. Ustedes llevan. El relleno. Hasta donde consideran que. Es necesario. Yo creo que acá en 75. Está bien para mí. Entonces. Ahora voy a agarrar. El pincel. Y voy a elegir un pincel. Voy a agarrar. El tamaño. Bastante grande. Que me cubra. Al protagonista. Y el protagonista. ¿Quién es? El bebé. Con su osito. Y el tronco. Más las. Las frutillas. Entonces. Acá en el flujo. Lo voy a dejar solamente en tres. Tengo una máscara blanca. Quiere decir que tengo que pintar con negro. Y voy a dando unos pequeños golpecitos. ¿Qué estoy haciendo? Sacando un poco de pintura. Del bebé. Pero un poco. Acá se ven. ¿Ven que? La máscara se empieza a tener de negro. Bueno. Es ahí donde yo estoy sacando un poco. No mucho. Porque quiero que mantenga. Ahí. Ahí estaría. Ahí está. Ahora. Voy a levantar un poco el zoom. Pincel. Lo achico. Lo achico mucho. Y voy a pintar sobre el ojo. Pero acá sí voy a levantar el flujo. ¿Qué pasó acá? Control Z. Para sacar esto. Tengo que pintar con negro. Estaba pintando con blanco. Sobre la máscara. Ahí está. De pronto dije. ¿Qué pasó acá? Están los ojitos. Acá en los dedos también. Le voy a sacar un poco. Porque quiero que se marquen los deditos. Los dedos rebordetes. Acá en la mano. En las rayitas. Como les dije hoy. Estas rayitas hay que mantenerlas. Acá hay otra. Otra. Ahí está. Ahí va. Va adquiriendo. Forma. Nuestro trabajo. Esto es. La pintura. Vamos a ponerle. Porque yo le pongo Solari. Nomás porque ese es el nombre del. Del artista. En quien está inspirado esto. Pero vamos a poner pintura. Pintura. Vamos a volver a repetir lo que hicimos hoy. La vamos a duplicar en este grupo. Duplicar capa. Sin título 1. Ok. Ahí está. Esta acá. Este grupo tiene que estar dentro de nueva edición. Acá. Ahí está. Perfecto. Pintura. Volvemos acá. Y a. Repetimos el mismo paso. Siempre que trabajemos dentro de esta. De esta ventana. Que es la ventana alternativa. Vamos. Después de que terminamos de aplicar la acción. Pintar. Hacer todo lo que. Necesitamos hacer. Vamos a acoplar la imagen. Porque vamos a hacer correr otra acción. En este caso. Capa. Acoplo imagen. Y voy a hacer correr otra acción. Que en este caso es. La de detalles. Voy a ponerme acá. Resalte los detalles. Esta que está. Ahí está. Este es un panel. Que se llama. Retrato Fine Art. Y tiene el nombre del canal. Les comento que esto está a la venta chicos. Por si a alguien le interesa. Bueno. Seguimos. Resalte los detalles. Hago correr la acción. Tum. Y vemos el antes y el después. ¿Qué hace la acción? Justamente eso. Resaltar los detalles. Es lo que dice que hace. Entonces. Ya está. Vamos a agregar acá. Resaltar detalles. Lo que las acciones tienen. Es que te agiliza. La velocidad de tiempo. Si no. Tendría que estar haciendo. Los ajustes. Uno por uno. Porque esto tiene varios ajustes. Para lograr esto. Entonces. Yo con esto. Lo que hago es. Aliviar tiempo. Y lo que hacen todos los profesionales. Por eso tienen cada uno sus acciones. Y las hacen correr. Ya saben lo que tienen que hacer. Y el trabajo tarda 10 minutos en hacerse. Ahora estamos tardando. Porque yo estoy explicando lo que estoy haciendo. Si no. Esto ya estaría terminado. Bueno. Voy a duplicar esta capa. Ah. Sin título uno. Como estamos haciendo. Siempre. Vamos a poner acá. Quedó perfecto. Acá en la nueva edición. Ahí está. Vamos a acoplar esto. Ah. Capa. Acoplar. Y volvemos acá. Para ver que estamos haciendo. Llegamos hasta los detalles. Vamos a ver que dice acá. Grupo uno. Bueno. Esperen. Déjenme ver hasta donde me quedé. Detalles. Pintura. Bueno. Acá. Voy a marcar donde me... Porque si no me voy a perder. Esto es lo que voy a hacer ahora. Ok. Esta capa la voy a duplicar. Control más J. Y acá voy a hacer correr otra acción. Acá hay varias acciones de color. Voy a tener que elegir cuál es la acción que me interesa. Esto lo voy a eliminar. Porque esto trabaja sin eliminar capa. La acción lo duplica automáticamente. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a probar la primera. Esta. A ver qué color nos larga. Ahí ustedes ven. El antes y el después al hacer correlección. Pero voy a probar todos los colores. Esto lo borro. No, no es que lo borro. Le quito la visibilidad. Para volver a probar el segundo color. Recuerden que me tengo que situar sobre la capa fondo. No lo vayan a hacer sobre esto. Porque no les va a salir. Tienen que estar sobre la capa fondo. Y ahí... Aplican la segunda acción. Para ver qué color me larga. Otro color. Que es distinto al primero. Y que es distinto el de abajo. Este no me convence. Pero, bueno. Me vuelvo a poner sobre fondo. El tercer color. A ver. Y este me gusta. Este ya me gusta más. Queda muy bien. Vamos a sacar un poco de esto. Vamos a probar uno más. Por las dudas. Vamos a probar el cuatro. A ver. El tres es el que más me gusta. Estos son casi... Son muy parecidos. El cuatro y el tres. Vamos a ver el cinco. Este ya es muy oscuro. Pero podría ser también. Tranquilamente. Este quedaría perfecto. Vamos a probar el cinco. Para lo que quiero hacer. Bueno. Ok. El cinco está bien. El cinco. Este es muy claro. Voy a dejar estos dos. El cinco. El cinco y el cuatro. Acá voy a cambiar de lo que estuve haciendo acá. Porque se me ocurre hacer otra cosa. Pero todo sirve. Estos tres primeros ajustes de color que probamos. Los voy a eliminar. Ninguno de ellos me convence. Elimino las capas. Ahora teníamos este es el cuatro y este es el cinco. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a arrastrar el cinco a la parte de arriba. Entonces esto va a quedar más oscuro. Y acá tengo el color claro. Lo que voy a hacer es agregar una máscara. Y voy a descubrir al sujeto que es el protagonista principal de nuestra de nuestro trabajo pintando. Esto ya lo hicimos. Ya saben cómo se hace. Entonces agrandamos el pincel hasta el tope para medir. Y a partir de acá empezamos a disminuir. Ahí estaría. Voy a pintar con negro porque la máscara es blanca y el flujo va a ser bajo. Porque es lo que nos permite administrar la cantidad que necesitamos. Comenzamos con un tres y empezamos a dar pequeños golpes. Que se haga la luz. Y la luz vuelve nuevamente a nuestro protagonista. Pero el fondo queda en otro tono. Voy a achicar un poco el pincel. Está genial. Ahí está. Lo dejamos ahí. No vamos a exagerar. Entonces. Todo esto que tenemos de acá. Hasta acá. Vamos a poner un grupo. Y esto eran colores. Acá utilicé dos colores. De los que están en la acción. Recuerdan lo que hicimos. Elegimos un color. Otro color. El color más oscuro está arriba. Con una máscara. Y pinté sobre la máscara. En la zona donde está el bebé. Para darle mayor protagonismo y luminosidad. Que el color de la capa oscura no afecte tanto al bebé. Entonces. Una vez que tengo los colores. Voy a duplicar este grupo. De vuelta acá en sin título 1. Y acá tengo que ver dónde fue a parar esto. Esto tiene que estar acá. De colores. Tiene que estar en la nueva edición. Que es acá. Resultar detalles. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Miren lo que estamos haciendo. Ahora. En este trabajo. Vamos a cerrarlo acá. Yo hice otros pasos. Pero viendo el resultado que estoy obteniendo. Al haber combinado las dos capas de colores. Se me agiliza mucho más el trabajo. Y voy a llegar a un resultado bastante similar. Y que me agrada muchísimo. Entonces. Lo que voy a hacer directamente es. Esto es. Nueva edición. Recuerden. Acá es donde nosotros estamos trabajando. Estos son los ajustes que yo ya había hecho. Lo que necesito de acá. Simplemente es. Este sol. Que está acá. Lo voy a duplicar. En este grupo. Donde estamos trabajando. Ok. Ahí está. Este es el grupo donde estamos haciendo nuestros ajustes. ¿No es cierto? Bueno. Esto. Voy a eliminar esto porque si no. Para que me entiendan bien. Hasta aquí habíamos llegado. Estos son los colores que pusimos recién. Vamos a acoplar. Como estamos haciendo todo este trabajo. Capa. Acoplar imagen. Bueno. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es. Control más J. Porque esto va ahí terminando ya. Para que ustedes vean. Control más J. Y voy a agregar un filtro. De paso alto. ¿Por qué? Porque acá voy a enfocar. Algunas zonas. Yo. Por lo general. Casi siempre trabajo con un radio de 4. Porque el radio de 4 es el que me permite. Es que es. Ver los detalles. Todo lo que ustedes ven. Esos. Que parecen unas líneas del dibujo. Bueno. Eso es lo que me está remarcando. Esta cantidad de radio. Si yo. Levantara. Bien. Se ven otras cosas. Entonces yo necesito. Que se vean. Solamente las líneas. Con 4 está bien. Ok. Y esto. Ya saben. Es el modo de super. Superposición. Superponer. Modo de fusión. Superponer. Entonces. Ahí viene. Vamos a hacer un zoom. Para que ustedes vean. Cómo podemos observar los detalles. Miren. Perfecto. Y ahora. Esto es. Paso alto. Paso alto. Y ahora sí. Voy a agregar. Esta. Esta luz. Que está acá. Yo tendría que buscarla dentro de mi carpeta. Mis archivos y todo. Es todo. Como yo ya la tengo acá. Directamente. La voy a duplicar. Duplicar capa. En sin título 2. Ok. Ahí está la capa. Y con esto. Estaría el. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. Ah. Estos son los dos ajustes que. Los últimos ajustes. Entonces. En un grupo. Control G. Esto sería. Paso alto. Más la luz. Esto es lo que hicimos acá. Acá. Miren. Ahí está. Ven. Ahora sí. Este grupo. Lo voy a duplicar. Acá. En nueva edición. Esto lo voy a. Esta es la edición que nosotros estamos haciendo. ¿No es cierto? Entonces. Arriba de colores. Va a ir. Duplicar grupo. Sin título 1. Ahí está. Ok. Paso alto. Esto que está acá. Recuerden que es. Solamente una ayuda memoria. Que es. Los ajustes que yo ya había hecho. Nosotros estamos trabajando. En esto. Que se llama. Nueva edición. Voy a ponerle un color. Amarillo. Esto es lo que nosotros. Hicimos. Ahora. Desde que comenzó el video. Desde que empezamos a grabar. Esto fue lo que hicimos. Y esto. El ensamble. Le voy a poner verde. Es. Lo que yo hice previamente. Para. Hacer la fusión. De las dos imágenes. Entonces. Vamos. A. Quiero que ustedes vean. El antes y el después. Con lo que nosotros comenzamos a hacer. Acá hay algo que está mal. Que serían estos colores. Debe ser entonces. Bueno. Nosotros comenzamos con esto. Con este dibujo. Acá hay que sacarle esto. En la corrección selectiva. Acá es donde tengo problemas. Por eso yo decía. Algo. Algo me está. Ahí está. Nosotros comenzamos. Con este dibujo. Con esta imagen. Perdón. Dibujo. Y llegamos. A esto. Toda la edición. Que hicimos juntos. Está acá. Donde se aquí comienza. La nueva edición. Suavidad de piel. Pintura. Resaltar detalles. Colores. Paso alto y luz. Eso fue todo el trabajo. Que se hizo. Para lograr. Esta maravilla. Y digo maravilla. Porque me encanta. Como queda. Y al dueño. También le encantó. Bueno chicos. Eso es todo. Espero que como les digo siempre. Esto les sirva. Recuerden que las acciones. Están a la venta. Y. No es obligación. Por supuesto. Adquirirlas. Simplemente. Se los comento. Porque. Ustedes ya saben. Que esto es un negocio. Y si. Pueden practicar. Ver. Cuál es la técnica. Que utilicé. Para lograr esto. Así que. Espero que les. Sea de utilidad. Y. Nos estamos viendo. En otra oportunidad. Muchas gracias por todo.